El Tribunal de Cuentas estudia por el momento la documentación relativa a las fianzas e inmuebles que han depositado ante este órgano cuatro de los escargos del Gobierno, a los que el órgano contable reclama un total de 5,4 millones de euros por el presunto uso irregular de fondos públicos para las denominadas embajadas catalanas. No se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo, según ha informado este órgano mediante un comunicado, a pesar de que a las cero horas de este jueves concluyó el plazo dado a los 34 afectados por este expediente para depositar entre todos la citada cantidad. Respecto al hecho de la admisión o no del aval del Fondo de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas simplemente señala en su nota que se dirimirá cuando proceda. En este punto lo que ahora está haciendo la delegada instructora, según las mismas fuentes, es estudiar las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables.